Un saludo muy especial a todas las personas que siguen este proyecto del Seminario Cristo Sacerdote a través de este programa Tu Palabra me da vida. Durante esta semana estamos celebrando nosotros los católicos la Semana Santa, la Semana Mayor. Pues bien, en este día celebramos el Jueves Santo. En el Jueves Santo conmemoramos tres grandes acontecimientos que marcan la historia de la salvación. El primer acontecimiento, la institución de la Santa Eucaristía. El segundo acontecimiento, la institución del sagrado sacerdocio ministerial y por supuesto el acontecimiento del mandamiento del amor. ¿Qué es la Eucaristía para nosotros como católicos? El término Eucaristía proviene del término griego eucaristein, que significa acción de gracias. Por eso la Eucaristía es la acción de gracias más perfecta que el Hijo le rinde al Padre. Y por supuesto, nosotros como cristianos somos asumidos en esta acción de gracias. El Señor nos asume en esta acción de gracias. Que la Eucaristía sea para nosotros el sacramento de los sacramentos. Que no nos falte la Santa Misa todos los domingos. A veces nosotros como católicos somos muy negligentes en nuestros compromisos cristianos. A veces olvidamos que uno de esos compromisos que nos manda hacer la Santa Madre Iglesia es ir a la Eucaristía por lo menos todos los domingos. Que la Santa Misa verdaderamente sea el alma del cristiano. Que no se nos olvide lo que nos decía el Papa Benedicto XVI en uno de sus documentos. La participación activa de la Eucaristía es la recepción de la Santa Comunión. Si no recibimos la Santa Comunión, mis queridos hermanos, si no estamos preparados para recibir la Santa Comunión, nos falta algo. Nos falta lo más grande. Y por eso entonces la celebración quedaría incompleta. El segundo momento es el recordar el sacerdocio ministerial. Todos nosotros como bautizados desde el sacramento del bautismo hemos recibido el sacerdocio común, el sacerdocio universal de los pieles. Es decir, hemos sido configurados con Cristo. Cristo cuerpo, en su cuerpo místico, Cristo en su cuerpo místico. Hemos recibido la filiación divina y hemos sido destinados para ser miembros del cuerpo místico de Cristo. De tal forma que todos, absolutamente todos, somos sacerdotes. Pero hoy el Señor instituye en su sacerdocio cristiano un nuevo momento de vivir su sacerdocio. Y eso se denomina el sacerdocio ministerial. ¿Quiénes son los sacerdotes como ministros? Son aquellos varones que fueron elegidos por Dios, por el mismo Jesús, para perpetuar el sacrificio eucarístico y para perdonar los pecados. Esos son nuestros ministros, mis queridos hermanos. De ahí que la iglesia no susciste sin el sacerdocio ministerial. En el sacerdocio ministerial encontramos nosotros la dispensación de los dones de la gracia que nosotros conocemos como los sacramentos. En el sacerdocio ministerial más aún vemos nosotros al mismo Jesús, el buen pastor que se sigue haciendo presente en la iglesia a través de sus ministros. He ahí la grandeza del sacerdocio ministerial. Yo les hago hoy, mis queridos hermanos, una invitación a todos ustedes para que oremos por nuestros sacerdotes y amemos a nuestros sacerdotes. El César sacerdote significa algo muy grande. Ninguno de nosotros, los que somos sacerdotes, somos dignos. Pero el Señor en su misericordia nos dignifica, nos llama, nos elige y nos consagra. Él mismo actúa en nosotros. Y a pesar de nuestros pecados, de nuestras falencias, de nuestra falta de compromiso sacerdotal, mis queridos hermanos, el Señor se sigue haciendo presente a través de sus instrumentos humanos que somos nosotros sus sacerdotes. Y finalmente, otro de los acontecimientos es el mandamiento del amor. El amor tiene que ser la consigna de todos nosotros. Más aún, si no somos capaces de amarnos los unos a los otros, seguramente no hemos aprendido a comprender lo que significa ser cristianos. El cristiano es el que sabe amar, porque Dios es amor. Decía santo Tomás, entre todos los atributos de Dios, es decir, entre todo lo que nosotros podemos predicar, hablar o decir de Dios, lo más perfecto es Dios es amor. Eso define lo que es Dios. Y Dios es amor, porque sale de sí mismo y se dona hacia el género humano en el evento de la encarnación y, por supuesto, en lo que hoy comenzamos a celebrar en la iglesia, en el acontecimiento de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El amor nos tiene que llevar a comprendernos, a tolerarnos, a respetarnos y, sobre todo, mis queridos hermanos, a cambiar la mentalidad. El mundo de hoy tiene una mentalidad egoísta y personalista. Siempre estamos pensando en nosotros mismos, en nuestros caprichos, en nuestros intereses personales. Eso no es el sentimiento de una persona que ama. Jesús nos enseña a amar, es decir, a salir de nosotros mismos, a entregarnos en el servicio. Él mismo lo hizo lavando los pies a sus discípulos. Y con eso nos quiso demostrar que la plenitud del amor es el servicio y la autodonación, la entrega generosa que podemos hacer cada uno de nosotros para los demás. De nuevo, mis queridos hermanos, un agradecimiento muy especial para todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Que esta Semana Mayor que estamos celebrando y que estamos viviendo nos sirva para sacar compromisos claros en nuestra vida cristiana. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.